El denominado Buen Fin se lleva a cabo del 18 al 29 de noviembre y es durante estas fechas que se suman empresas para llevar a los mexicanos grandes ofertas y descuentos. Es por esto que es importante que la sociedad se mantenga informada de recomendaciones a seguir para cuidar su bolsillo y hacer rendir el dinero, informó el director de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. El doctor Irving Mikhail Soto-Sazueta invitó a las personas que desean aprovechar de las ofertas del Buen Fin a identificar sus necesidades para la adquisición de un bien o servicio, elaborar un presupuesto y planear la forma de pago más conveniente, evitar compras impulsivas y comparar precios antes y durante para asesorarse de que sean ofertas reales. Pues hay que ser, digamos, financieramente responsables, no se excedan de sus presupuestos, no se endeuden más allá de la capacidad de pago que tengan de manera mensual, pues no incurran en compras impulsivas de productos que probablemente no son una urgencia o no son una necesidad en el momento, sino que, pues a lo mejor van a tener buen precio, pero si no es necesario, pues mejor no lo compren. Asimismo, señaló que según la Profeco, los precios ya deben de incluir el IVA. Es importante leer correctamente los anuncios y recordar que esta dependencia siempre está al pendiente de cómo se desarrolla la jornada por si existen dudas o aclaraciones. El universitario invitó a los sinaloenses a disfrutar del buen fin de manera responsable, planeando con anticipación sus compras para no actuar de manera impulsiva, afectando su economía. De igual manera, indicó que es importante apoyar el comercio local por medio de compras en pequeños negocios que tal vez no logren competir con las grandes empresas. Universidad Autónoma de Sinaloa